¡Suscríbete al canal! Estamos listos, son ingredientes que también pueden que tengan en casa, sencillo, fácil y rápido, eso es lo más importante, a nosotros que tenemos hambre nos importa. Y estamos aprovechando la presencia de Gatito ahora en Santa Cruz para comer delicioso, así que prepara sus ingredientes, ¿comenzamos Gatito? Perfecto. Así es, comenzamos de esta forma, así es. Esto comienza en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Tiempo! Vamos Gatito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner esto por acá, esto por acá, un poquito de aceite de oliva al sartén. Muy bien, algo sano, saludable sobre todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La sartén precalentada. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Un pasito de cabeza para tosarlo. Vale, me vas a ayudar con eso, cuidado, cuidado se me pase. Ah, yo quería bailar, ok. Voy a bailar mientras cocino, ¿qué hago? ¿Que no se quemen? Claro, que no se quemen. Ok, perfecto. Aparte de eso, quinoa, esta quinoa ya está cocida, vamos a empezar con un poquito de quesito, ¿ya? Y también le vamos a poner un huevo, ¿ya? Ay, qué rico. Para formar una, como una pastita. Una pastita, la quinoa, luego el queso y aumentamos un huevo entero, ¿no? ¿Cualquier queso? Sí, cualquier. Cualquier queso, el que tenga en su casa, no se preocupe. Mientras tanto, ocúpese con alguien importante que le ayuda a que no se queme el pan. Como se mezcla todo para formar como una pastita. Como una pastita, claro, claro que sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner esto aquí. Ya, perfecto. Recuerden siempre que la quinoa es uno de los alimentos más valorados del mundo. Sí, exactamente. Y lamentablemente en nuestro país no le damos el valor que se merece. Es por eso que siempre, siempre, acuérdense del Gato Chef, que les va a hacer recuerdo que hay que consumirlo. Hay que consumirlo porque además tiene muchas propiedades, muchos beneficios, así que usted también tiene la oportunidad ahí de entrar al internet y buscar toda la información. Y va a comprobar que nosotros sí le estamos diciendo la verdad y que es un buen, buen alimento. Es lo más importante, no solo es sano, es riquísimo y es muy rápido. En ensaladas va muy bien también, ¿no? ¡Qué rico! Ahí está. Hay cumpleaños en este día, sí. Brian Alexander está cumpliendo años hoy, así que le mandamos un beso con todo cariño y le decimos ¡Feliz cumpleaños, Brian! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Y le invitamos a un beso con el abuelo de los cumpleaños, es el hijo de nuestra tituladora Nancy. Nos ve siempre un abrazo grande. Y le invitamos si quiere venir a almorzar con nosotros. ¡Ah, también! A desayunar que se apure, que llegue al canal. Yo también voy a ser invitada. ¿Ya está? Según yo ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Excelente. Si lo veo un poquito tostadito es por la mantequilla, ¿no creen que es? Bueno, ya que estamos hablando de festejos, de sorpresas, también quiero darle algo con mucho cariño a Gatito. Mire, le hice esta tacita para que no se olvide de nosotros, de su visita a Santa Cruz y que siempre lo vamos a estar esperando con un abrazo abierto y con todo cariño. ¡Qué tierna! Con un abrazo, cariño. Él vino con otro objetivo, pero se llevó una miga. Ahí está, mire, su tacita para que todos los días cuando tome su cafecito se acuerde de nosotros. Tú lo sabes, diálogo. Gracias, muchas gracias. No, con cariño, Gatito. A ver, me robó 30 segundos. Aparte de eso, vamos a preparar un jugo de mango. Ya sepamos. Un jugo de mango que lo tengo bien tapadito. Buenísimo. Algo de temporada también para refrescarnos en este miércoles. Mitad de semana, señores. Qué rápido se va la semana, los días. Ya estamos a mitad del mes de enero. Han pasado 16 días, miren, de enero del 2019, señores. Tenés en el cuello para calmar la sed. ¿Qué apuntes, gato? Mango, agua y azúcar. Ahora sí, ya, ¿no? Muy bien. Lo ideal es que el agua esté bien fría. Aquí está nuestro jugo de mango. Que esté completamente refrescante. Vamos a adornar nuestras buchetas. Pase, pase. Mientras tanto, ¿cómo le estuvo pasando aquí, gatito? ¿Bien? Súper bien, sí. ¿Súper bien? Nada más que eso, más expresión. Súper feliz. Ah, súper feliz, súper bien. Creo que nosotros la pasamos mejor, ¿no? Esto es germen de alfalfa. Ya. Germen de alfalfa. El desayuno de hoy. Lo de eso que vas a hacer, vas a poner un poquito. ¿Eso qué es? ¿Queso? No, es cremita. Ah, ok. Para que no vuele. Porque no puede volar, porque hay mucho viento. ¿Cómo vamos de tiempo? 52 segundos para finalizar. Esto puede servir tal vez para un cóctel, gatito, una entrada. También puede ser para una entradita, un desayuno diferente. Ok. Ahí está. Ahí damos la vuelta. Aquí damos la vuelta. Buenísimo. Yo me animo a hacerlo en casa. ¿Valentina también? Por supuesto. La gente también tiene que hacerlo. Muy bien. Ahí estábamos volcando un poquito. Ojo que me robaron 30 segundos, pero no importa. Lo vamos a lograr. Vamos a ver. ¿De qué vamos a hacer? Vamos, 24 segundos. 24, 24. Ahí está nuestro lado de quinoa. Voy sirviendo el jugo, ¿te parece? Muchas gracias por este lado también. Alcanza para todos hoy el desayuno. Tranquilo, chicos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No. Me voy a tomar los 30 segundos. No voy a tomar los 30 segunditos. Tópes el tiempo que usted quiera. Claro. Ya vamos finalizando. Solo estamos poniendo algunos detalles para la presentación que también es importante. No hay que estresarse. No hay que estresarse jamás. Aquí estamos. Por este ladito. Nutritivo, saludable. Nuestro desayuno tiene quinoa hoy, ¿no? Sí. Ya lo decías, creo que también la quinoa va muy bien en las ensaladitas, con alguna salsita, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Por supuesto que sí, mira. Además, qué importante la presentación. Todo ingresa por los ojos, dice. Sí, claro, por supuesto. Todavía yo me voy a ir por el otro lado, para poder disfrutar de este desayuno delicioso. Miércoles, mitad de semana, señores. Así de esta manera, con un buen desayuno, usted también va a tener las buenas energías para poder continuar el resto del día, ¿no? Ahí estamos. Miren, por favor, qué nivel. Aquí estamos. Y ya lo decía, vale, puede servir para una entrada, porque también tiene una presentación espectacular. Bueno, sí, ya tenemos nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. 5 minutos. ¿Qué están comiendo? Quatería que nos preguntes qué estamos comiendo en La Paz. A ver, qué barbaridad nos vas a preguntar eso. Acá, juguito, juguito, cereal. Yo, mi avena. Lo que podemos decir. De todos los días. ¿Ves que Héctor es un tramposo? Ayer dijo. Si acaso están abiertas, ¿no? No. Valentina, Nicole, Gantito. Ayer Héctor, un diarte. Ella lo vi a Héctor con su bolo en la boca. Pensé que era tu bolo de coca, pero no. ¿Qué dice, guapi? No me han dado plato a ustedes para comer los ingredientes. ¿Ves? Nos escucharon. Héctor tenía que preparar desayuno hoy para nosotros. Él se ha comprometido. Y nunca trajo el desayuno. Nunca, 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 nunca. Ay, la madre. Me dicen coca, amiga. ¿Qué? Con un bolo en su boca. Pensé que era un bolo de coca. No, no, no. No es bolo. No será que... Son mis cachetes, querido. No será que Héctor no sabe hacer el desayuno. Se comprometió y no te asustió qué pasó ahí. Quería aprender de ti, pero igual no sé lo mal, hermano. No sé quién está peor, tú o yo. Digo, porque como sos, como sos multifuncional, no creo que... Ay, gracias. Ay, gracias. Golosa. Ya no, ya. ¿Saben qué, chicas? Además, el gatito solamente nos ha dejado aderezos y condimentos. No hay más en la cocina. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Ah, sí, se lo trajo todo acá. No, tú. Es una conservadora. No. Bueno, chicos, disfrutemos de ese... Lo trajo todo, de verdad, para preparar. Sí, disfrutemos de ese desayuno delicioso. Ay, está bien. Ah, mira. Lleva el jamón. Qué preparado ese gato se fue. Ya volverá, ya volverá. Ahí vamos a desayunar, delicioso, igual que nosotros le hemos enseñado. Tengo jengibre. Esto ha dejado. Jengibre. ¿Qué más? Este... Aderezos. ¿Va a servir el jengibre? Canela. ¿Orégano? No, orégano no, ya. No hay más. No hay más. Sí, sí, sí. No tengo más. Los condimentos. Esto no sé qué es. ¿A quién le gusta tanto el curry? Hay solo curry aquí. Pero si tienen tantas maravillas en la ciudad de La Paz. Yo que vos, Héctor, ahorita mismo prepararía un desayuno con todo lo que tienes. De una vez. ¿Qué está esperando, Héctor? Así como en la ciudad de La Paz. ¡Ingredientes! Más adelante, vamos a preparar... Aquí estamos abandonados. Vamos a preparar salteñas. ¡Qué rico salteñas! ¡Me encantan! Para los amantes de la salteña. Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo preparar la masa, cómo preparar el gigote, cómo repulgar y cómo hornear. Buenísimo. O sea, no te puedes perder este bocado boliviano. ¿Sabes qué le voy a enseñar yo a la gente? Cómo se come. No se come con cuchara. Sí, eso va a enseñar también. Para que en casa. Gatito. Cada boliviano debería saber la preparación de la salteña. Sí, es verdad. Aunque por cultura general, porque esta preparación es boliviana. ¡Gato! Si bien el héroe lo puede tener por el origen de otra persona de salsa, pero la preparación es completamente boliviana. Escuchemos qué nos dice Bania. ¡Adelante! Gato, ¿cuántas salteñas vas a preparar? Seguro 100, como ya dijiste, 18 pizzas. Sí, yo creo que nos acercamos al montón de 100. Es que aquí somos muchos. Me huele a celos. En cambio, aquí tenemos que partirnos de uno. Es increíble. Aquí sí. Además, bueno, aquí hay un dicho, ¿no? ¿Cuál? El que sabe comer salteña, sabe besar. Vamos a ver si allá sabe comer salteña. Aquí lo vamos a acomodar. Bueno. Cerramos el contacto, chicos. Ah, espera, tengo un saludo, por favor. Sí, sí, sí. Quiero mandar un saludo a la señora Jimena Huanca, con cariño, su esposo Enrique Gisbert y sus hijos, que la ama mucho. Un beso para la señora Jimena Huanca. También quiero mandar un saludo para La Choca en Sucre y toda la gente que trabaja en este lugar. Un beso para todas ellas también. La Choca. Listo, ya está. Muy bien. Gracias, chicos, por compartir con nosotros este desayuno. Bueno, pues, chicos, de esta manera podemos decir que ha terminado nuestro desayuno. ¡No, entanto! ¡Cinco! 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 ¡Cinco!